Vamos a salir a las estresadas calles de la Ciudad de México, pero para esto hoy no voy a ser Facundo, voy a ser Romel Pacheco, bro. Andamos acá, pues viendo si la gente nos colabora, pues porque en esta ciudad donde todo mundo labora y labora, pues a veces sí antoja darse un desistrizón. Oye, hazme un paro, güey. Dame una lana, güey. No te vas a mentir, güey. Quiero dar un desistrizón. Varo, un desistrizón. Ve cómo vienes tú todo estresadote. Oye, escupa, ¿no tendrás varo que me des para darme un desistrizón? Oye, güey, ¿no tendrás 10 pesos que me prestes? Neta, güey, es para darme un desistrizón. Oye, desestrésate, carnal. Relájate, güey, acá. Oye, ¿no me regalas unos 4 o 5 pesos? Mira, ya comí todo, pero es que quiero jalarle las patas a Satanás, volar el papalote, tú sabes, es darme un desistrizón. No traemos, güey. Ándale, güey, ¿pa qué mentirte? Mira, esta ciudad todo mundo anda bien acá, bien alocado. Yo le voy a apenas... Súdame tres varo y yo me quedo relajado, mano. No traigo, apenas me alcanzó. Pa' quemar el petate, pa' fumar orégano, darme un toque, un desistrizón. Oye, no seas gacho, regálame un varo. No, mira, ya comí todo, pero es que quiero darme un desistrizón. Es que ve esta ciudad, brother, ve todo el mundo va bien loco, así, bien preocupado. Pues así no se puede vivir, brother, este ritmo nos va a matar y pues la neta es que ya comí, pero quiero jalarle las patas a Satanás, tú sabes, quemar petate, un desistriz y... No me regalará tres pesos, yo ya comí todo, pero pues es que quiero... Pues ya sábanas, ¿no? Claro, pero... Prender un incienso, darme un desistrizón. Apenas voy a sacar y ahorita te pido la cantita, no tengo ahorita... Pero es que ve cómo están todos bien estresados, yo la neta es que quiero relajarme, ya sabes, escuchar la música de Bob Marley, reggae, rasta, reggae, moffin, un desistrizón. Buenas tardes, señora, mira, ahí en su monedero no tendrá dos pesos que los va a tirar, se los va a regalar a su hijo para un dulce, mejor regálemelos a mí para darme un desistrizón. No querrá regalarme dos pesos que podría, pues quizás si comprarse una uva más o no. Yo con eso ya sábanas, ¿no? Voy a que Martín me dé unas cosas. ¿Con dos pesos? ¿Con eso te...? Sí, con eso los meto a la maquinita y me doy mi desistrizón ahí, jugando Street Fighter. Regáleme dos pesos para la maquinita, darme un desistrizón. Oiga, no se agacho, regáleme dos varos, ¿no? Acá para ir a volar el papalote. ¡Dame un desistrizón! Oiga, vea, le planteo una cosa así de volada, a ver usted qué opina, ¿no? Que me diga qué hacer, su consejo. Tengo que ir ahorita a una junta, ¿no? Acá a dos cuadras. De una chamba que me van a dar, que es bastante segura. La onda es que, pues que ando bien erizo y pues quiero un desistrizón. Entonces, ya hazme el paro, ¿no? Pues ahorita nosotros andamos trabajando el problema de la luz que hay. ¿También andas erizo? ¿También quieres tu desistrizón? Yo aquí te desestreso, ve. No, hombre, andas bien. Andas bien, este... Tenso, mano. Date tu desestrese. Regálame cincuenta centavos. Lo que pasa es que veo ando bien estresado. ¿Sabes para qué son? Para darme un desistrizón. Gracias, ¿eh? Cooperaste para una buena causa. Me voy a ir a jugar maquinitas, mano. Y darme mi desestrese. ¿Puedo ver qué andas oyendo? Así de volada. Nada. No traigo música, pues. Ah, pensé que por eso venías tan sonriente, porque venías desestresada acá, oyendo a Bob Marley. Tú sabes, ¿no? A lo que me refiero. Could you be loved and be loved. ¿Te estoy desestresando? ¿Te estoy estresando? Sí. Pues entonces regálame tres varos para ir a darme un desestresón. ¿Sabes qué, amor? Esa es la señorita. ¿Por qué? Sí. Ya me voy. Oigan, ustedes se ven como que le saben a la química. ¿Qué me recomiendan para darme un desestresón? O sea, no saben así como medicamentos que lo relajen a uno. Es que ando con un poco de estresón, torsón. Ando medio erizo. ¡Oh, buen gastito! Ando buscando para darme un desestresón. ¿Qué será? Las gardenias, ¿no? Esas sí huelen rico. A ver. Puta, sí hueles esto y sí te das un desestresón, ¿eh? Señor, le regalo 20 varos. Voy a echar una chela, la veo muy estresada. Ah, perdón. Solo quise darle 20 varos. Ve cómo va estresada. Los perros, es una chela, un desestresón. Tú, carnal, ¿cómo estás? Tú no andas estresado, ¿eh? Nada, ese güey hace yo su desestrese. ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, no andas estresado. ¡Gracias! Amén.